Deje el coque decir que es una cosa mujer, porque estoy hasta aquí, y me duele los pies. Dímelo de mientras que estoy probando, me interesa ahí. Es que yo estoy jando, que te quiero tanto. Yo te lo aseguro, no veo más porque no juro, el año que viene por la rebaja viene tu soba. Que si te apetece algo de bebé, una Coca-Cola, ya no quiero más, me quiero ir al bar con todos mis amigos. Y a mí lo que más me gusta es estar aquí comprando contigo. Dejo los albarios que no solo con el bar de mi mujer, ¿pa' qué quieren mis zapatos si solamente tienen los pies? Me encuentro guardado encima, con la reja de tu bebé, y la sangre a mí me hierve, cuando dice mi pareja. Cariño, no tengo nada que poner.